Nos vemos mañana. Gracias por todo. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo habéis conseguido o no? Pues... A picar el anzuelo. Mi plan ha sido todo un éxito. Qué bien. Bueno, en realidad era mi plan. Bueno. Es que mada de quien fuera el plan, si no pueden ver que funcione. Bueno, ¿y cómo la habéis conseguido? Pues me he hecho pasar por una exalumna y la he convencido de que Ignacio es de fiar y que no es ningún don Juan. Por supuesto. ¿Y lo de la velada romántica? Bueno, eso ya trataré de reconducirlo. Ya, claro. No, no, porque una velada romántica entre Ignacio y esa chica era un problema. Lo que he intentado hacer Susana es decirle a una muchacha que lo único que yo quería hacer era invitarle a un guateque con mi amigo de la Complutense en el despacho de mi tío, ¿verdad, Susana? Exacto. Bueno, o sea que todo ha salido perfecto. Bueno. Perfecto, perfecto. A ver, Paula está dispuesta a hablar, pero el problema es que hay que montar una fiesta para mañana. Lo siento, chicos, es que me he dejado llevar por el entusiasmo de la situación y he actuado sin medir las consecuencias. Ya, ya. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Vicky, por montarla? Ya, oye, pues menudo lío, ¿no? Tú tan puro, tan casto, tan poco juerguista. No sé cómo os las vais a apañar. Bueno, qué graciosa, ¿no, Vicky? En serio, aunque sea un asunto relacionado con la revista y con el bufete, pues... No sé yo si mi tío se entera le va a hacer mucha gracia, ¿eh? Ya. Bueno, tú no te preocupes porque Susana y yo solo no te vamos a dejar, así que... ¿En serio? Claro. Vale, mi amiga, de verdad, muchas gracias. ¡Mua!